oh y que tranza güeros yo soy Allender y Helabandri y este es el gameplay de la edición 137 de los cantorrasos a boda la infinity la parte de espadas y mapa eidrift ahora lo dejo con el audio de juego sale el pibon shim asesino ah genial como que leches ahhh tengo lagazo creo ay me voy a atacar lagazo es que me estoy dejando ay otra vez vale cuida esta la vida ando por aqui este en un pasillo no se en cual es que me estoy caminando aqui ay ahhh 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 aguardando como bueno por fin me eche a alguien doble kill doble doble cual doble ni que manco no se puede niño no se pelee ahhh me mato como ah ah bueno Que leches, que leches, que leches Vete, lagazo Lag malo Lag malo No, pues no Aúch No, aúch Se lo ataca el lag, se lo ataca el lag, de veras Es muy bueno verte Las locas Aúch, se murió No se peleen, no se peleen Se murió ataca de tiempo Ahí voy, ahí voy, ahí voy, permiso Opa, acompáñeme, acompáñeme Acompáñeme No, pero si como Taco de rato Es que puro taco de tripa Ah, no se arrojó Ay, ay, ay Tanto granadas No inventen No se peleen, niñón Por mí, ay, ay Tú tampoco te peles Tú tampoco te peles Aún,still te peleen Ají, te peleen Oaris Llegué tarde Por mí No te peleen la vez Tú Moses me mataron Ay ¡Granadas locas! ¡Granadas locas! ¿Quién quiere? ¡Granadas locas! ¡Granadas locas! ¡Granadas locas! ¡No se puede, niño! ¡Vale! ¡Opale! ¡Me la ayuda! ¡Deja abajo! ¡Se tripa! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Dos tacos de tripa con arroz y huevo! ¡Ata el ojo! ¡Ya quedo de los aperros! ¡Mardesa! ¡Se lo puede! ¡Madafaca! ¡Ay! ¿Cómo fue eso? ¡Pasó! ¡Granadas locas! ¡Granadas locas! ¡Granadas locas! ¡Vamos, joven! ¡Viene para la próxima! ¡Ahí viene la gente! ¡Viene la gente! ¡Viene la gente! ¡Ay! ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso? ¡No puede ser! ¡A ver, joven! ¡Permiso! ¡Vamos a la clientela! ¡A ver, yo estoy aquí abajo en el centro! Bueno, no, ni tan abajo ¡Abajo de tripa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y se han doy! ¡Y se han doy! ¡Y se han quedado el de él! ¡No le eches! ¡Ya ven! ¡Pluuuu! ¡Eee! ¡Tú también! ¡Y! ¡Granadas locas! ¡Granadas locas! ¡Pluto! ¡Pluto otra vez! siiii maindieu tu también atacó la trepa dos o pasantas no puede ser ¡Opa, perico! ¡Ahora, aléjate! ¡Ay, no puede ser! ¡Ganadas locas! ¡Ganadas locas! ¡Taco de tripa! ¡Ahora, aléjate! ¡Muerte de triple luz! ¡Aniquilación, aniquilación! ¡Pero joder, cómo me salvé! ¡Taco de tripa! ¡Taco! ¿Qué le echas? ¿Qué le echas? ¿Qué le echas? ¿Qué le echas? ¿Dónde está el lagazo? ¿Dónde está el lagazo? ¿Dónde está el lagazo? ¿Cómo es eso? ¿Muere? ¿No? ¿No? ¿Cómo está eso? Estaba poniendo re bueno ¡No inventen! ¡Vale, vete a la vida, cuate! ¡Se vende! ¡Ya va a ganar! ¡Shhh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Opas que se muestra la tripa! ¡Asesino! ¡Ahora sí! ¡Cuate es esto! ¡Llevo los puntos X! ¡Ah, si Dios te alcanzo, vende! ¿Quién quiere excederla? ¡Ahora lejos aquí! ¡Ya, ya muévete! ¡Ya, ya, ya! ¡Karpagane! 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 ¿Quién dijo Karpagane? ¡No, no, no! ¡Karpagane! ¡Karpagane! ¡Invocamos el Karpagane! ¡Karpagane! 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 ¡Aaah! ¡Taco de tripa ahora! ¡Aaah! ¡Vale, Berta, la vida! ¡Vale, Berta, la vida! ¡Méndigo, taco de tripa! ¡Méndigo, taco ratero! ¡Me ganó! ¡Oh, pues me ganó por uno! ¡Ya me gané! ¡Lo tenía que matar! ¡Vale, Berta, la vida! Y bien, eso ha sido todo. Si les gustó el video, denle por arriba. También pueden comentarlo. Compartirlo. Y en los favoritos. Aunque también pueden suscribirse. Bien. Yo soy Ayandrich Lavender. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!